Bueno, me partió buenísimo, me tocó entrar, metí en un par de triples seguidos, recubré una pelota... Fue espectacular, para mí lo viví como el momento del año, he trabajado todo el año para ganarme esa confianza en ese momento. Y cuando llegué al hotel a llamar, me avisaban de que... Junto ahí mi familia me avisó de que había fallecido mi abuela en esa tarde. Fue un momento que no... como que es surreal absolutamente. Y el no poder irme para allá, estaba en medio del campeonato, no teníamos tampoco los recursos para decir, bueno, me agarro, me compro un avión en el 2000. Compré un ticket de avión, así como que se compra un ticket de Copsa, de pincharse. Y bueno, no pude irme, no pude estar. Mi abuela era un eje de nuestra familia, en la familia Tana, viste. Mis abuelos ya habían fallecido.